Tomasa del Real Te invito esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder el control Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Aquí llegó tu baby Aquí llegó tu